El ambiente de la mesa, no hubo realmente un tema que nos polarizara, simplemente salieron temas a discusión que no estaba el presidente para tomar los acuerdos y decidimos posponer la mesa y empezamos el día de hoy. No hubo nada de fondo, se platicaron algunos nombres, se platicaron algunas situaciones, pero como les comento, se tenía que estar el presidente para que todos los presidentes de alguna manera tomáramos los acuerdos que validáramos después. ¿Pero no es el tema de la alcaldía? No, 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 para nada, no se manejó, no, 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 para nada, se platicó que de alguna manera tenemos que tener otra vez a los mejores candidatos siempre, no importando el partido político y que de alguna manera teníamos que analizar cuáles eran los mejores. Ustedes saben que en toda discusión y en todo debate político hay diferencias y efectivamente el día de ayer estuve yo en el Comité Ejecutivo Nacional, motivo por el cual no pude llegar a la reunión que se tuvo pactada y ante el no llegar a diferentes acuerdos por mi ausencia, pues se decidió levantar la mesa y reanudarla el día de hoy ya junto con todos los presidentes. Hubo algunas diferencias precisamente por la ausencia, por malos entendidos, hoy todo está aclarado y podemos decir que Compromiso por Puebla está más que puesto para ganar en la próxima elección. ¿Cuáles fueron los malentendidos?